¡Suscríbete al canal! Las diferencias del equipo que uso en vivo no es el equipo usual Tenemos una Yamaha Live Custom Oak De medidas Tom 12, 10, 16, bombo 22 y caja 14 Lo interesante de esta caja, sobre todo es que es una Hand Hammer Steel Y que es la serie Yamaha Live Custom Oak Tiene un sonido mucho más potente, mucho más profundo Me gusta mucho porque aquí tenemos una buena acústica en el teatro Y pues lo interesante es que la batería proyecta de una manera bastante adecuada aquí También tenemos la tecnología DTX que son todos los pads electrónicos Donde en ciertas canciones en este tipo de geeks Trato de usar la tecnología híbrida Tengo acá lo que son los pads electrónicos con la parte acústica Y pues puedo mezclar sonidos Es lo interesante de este tipo de tecnología Bueno, tenemos hoy acá un Peisty, un China de 22 pulgadas, un 602 Model Essentials Es un China bastante oscuro y pese a que es bastante grande, tiene un sonido bastante controlado Tengo acá un crash, un full crash, un Peisty 500, full crash de 19 pulgadas Un splash reflector de 10 pulgadas Un Peisty 20 custom full hatch de 14 pulgadas Tengo acá un Peisty 20 custom igual full ride de 22 pulgadas Acá tengo un crash de 20 pulgadas, un medium crash de la serie 2002 igual de Peisty Y acá tenemos un Peisty Signature reflector de 16 pulgadas También tenemos acá lo que son parches remo Me gustan mucho los parches coated, sobre todo la serie Emperor Porque le da más control a los overtones de la batería Y uso PowerStruck 3 Clear en el bombo Coated ambasador normal en la caja Eso es lo que tenemos, baquetas Big Feet Y pues todo lo que es el hardware que Yamaha también ofrece Que es de la serie 9000 que es espectacular Algo que es importante mencionar de Yamaha Es que tienen una serie que se llama Subkick Que es un parlante con la polaridad invertida Que recibe frecuencias más bajas Después de dar más cuerpo al bombo Es una serie súper importante Que te ayuda a tener más peso en el sonido del bombo Es súper interesante Es un espectro electrónico que ayuda muchísimo en situaciones en vivo